La señora Adriana López nos contó un caso en el que asegura involucraron a uno de sus hijos. En diciembre del año pasado, mi hijo fue a visitar a un familiar en el hospital general. Platicamos vía telefónica con Fabián Ricardo Romero López, quien se encuentra en el crucerio norte, y señaló que mientras estaba en la visita... Llegaron policías de investigación, que supuestamente traía una orden de aparición en mi contra. Le toca la ventana y le dicen que salga, y él sale. Y le dicen que enseguida lo esposa, y le dicen que está detenido. Me acusan de tentativa de homicidio y robo a transporte público. Fabián acudió al hospital a petición de su esposa y su suegro. Lo meten y han recluso, sin más. Empieza el juicio. Indicaron que inició el desahogo de pruebas en el reclusorio 45 penal del reclusorio norte. El día de los hechos él estaba trabajando para el ejército. Yo me encontraba desempeñando mis servicios en la Guardia en Prevención, en el batallón en el que pertenezco, que es el segundo batallón de guardias presidenciales. No me dejan salir, de hecho no sé por qué vino mi general, bueno, mi superior es un general, un mayor, un teniente y un sargento primero. El teniente y el sargento primero estaban desempeñando el servicio junto conmigo, que era la Guardia en Prevención, entonces yo siempre estuve a la vista de ellos dos. Manifestó que se presentaron documentos oficiales, pero de nada sirvió. El que lo resolvió fue el secretario de Acuerdos. El juez está, creo que de incapacidad. Le toma auto de formal prisión porque no tiene la hora de salida, de entradas y salidas. Aseguran que hay irregularidades en el proceso. De los que están acusándolo se presentó una mujer, la cual, que todo lo que ha dicho se ha contradecido. Hay retratos hablados, los cuales no concuerdan con él, en la fisonomía de mi hijo. Además, señalan que el policía que resultó herido en el robo nunca se presentó. Y la prueba que se practicó para verificar si Fabián disparó armas de fuego resultó negativa. Yo no tengo nada que ver con lo que me están acusando. Quiero que me tomen en cuenta las pruebas de mi general y mis superiores, porque yo soy inocente, yo no tengo que estar en este lugar. Para quien corresponda, Rubén Monroy.